¿Qué onda amigos? ¿Cómo andamos? Aquí de nuevo su amigo el MH, el maestro del hidrogel. Pues aquí con un video ya que se los había anunciado, de hecho se hicieron unos en vivos para poder, pues no promocionarlo, pero sí para que me mandaran sus dudas. Y bueno, pues ya tengo sus dudas, ya lo estuve checando, hay varios temas y siéndoles honestos este video va a ser un poco aburrido, si no es que muy aburrido, porque es muy técnico, porque no hay una réplica ni hay mucho que mostrar. O sea, solamente vamos a hablar de baterías, de qué pasa con las baterías y ciertos temitas, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacerlo pues no tan aburrido, aunque lo veo difícil. Y sobre todo voy a tratar de no repetir para no perdernos, pero bueno, ahora sí, sin más ni más, vámonos de lleno. Voy a tocar ahorita seis puntos, seis puntos muy importantes y si ven que estoy agachando la mirada mucho es porque estoy viendo mis notas, ¿no? Pero dentro de estos seis puntos hay seis temas que están apareciendo ahorita. Estos seis temas vienen ya como viste en qué minuto vienen, más o menos en qué minuto empiezo, me costó mucho trabajo lograr eso, pero es para que si tú tienes una duda en específico y no te quieres chutar todo el video, solo quieres saber, no sé, por ejemplo, cómo cargar tu batería la forma correcta, te vayas hasta esa parte del video. No te voy a obligar a que lo veas todo porque realmente va a ser muy aburrido, ¿no? Y bueno, vámonos con el tema número uno. Tipos de pilas Hay dos tipos de pilas básicamente para réplicas, las famosas lipo y litio, ¿vale? Son dos tipos de pilas. Las litio, que son las más comunes, las que casi todos conocemos, son este tipo de pilas, las que son redondas. Las hay en esta configuración o las que vienen dos, tres, hasta cuatro pilas y vienen con forros en diferentes colores, ya sea azul, amarillo, las hay verde, las hay en este tono así como que raro, como que gris con negro así, no sé. Entonces, todas estas son baterías de litio, son baterías buenas, pero no más, no son súper la maravilla, ¿no? Y de ahí vienen las baterías de lipo. Las baterías de lipo son este tipo de baterías que vienen en celdas, de hecho se puede ver, esta es una celda, espérenme que no lo enfoca muy bien. Esta es una celda y esta es otra celda. Estas, pues obviamente cambian la capacidad y todo, son muy delgadas y para aumentar su capacidad se les van uniendo más celdas. Así se venden de dos celdas, de tres celdas, hay de cuatro celdas, entonces eso es lo que hacen, ¿no? Estos son los dos tipos de baterías. Usualmente las réplicas más baratas traen pilas de litio, que son estas redonditas, casi todas, casi todas. Ahora, de lipo, hay pocas réplicas que las traigan. Entre ellas sería la P226 en color dorado, trae una mini pilita, una cosita así, pero de este tipo. La M4 Goliath, también trae la M4 Goliath, la Bumblebee, también trae este tipo de vareterías de lipo, entonces son pocas las réplicas. Me parece que la Viper también trae de estas. La Water trae este tipo de pilas, que son más pequeñas, pero tienen una potencia más alta, ¿vale? Generalmente son de mejor calidad las de lipo, las que son de celdas, que las de litio. De hecho, estas de celdas son usadas frecuentemente para los carros de radiocontrol, para los drones, para las réplicas de buena calidad. O sea, esos son los tipos de baterías y esos son sus usos, ¿no? Ahora, vamos con la pregunta o el tema número 2. Voltajes. Esa es una duda muy común. ¿Qué es el voltaje? ¿Qué pasa con el voltaje y todo esto? El voltaje es la capacidad de energía que tiene tu pila, ¿vale? Casi todas las réplicas en México, casi todas, te puedo decir que el noventa y tantos por ciento, son de 7.4 volts. Vienen con ese tipo de motores. Hay unas por ahí que serían la PDW, la STD6, pues creo que nada más esas dos, que traen 11.1 volts de fábrica. Todas las demás vienen a 7.4. Hay algunas que vienen a 6 volts, pero serían las más sencillas que son las Justine. Creo que son las que vienen a 6 volts, que realmente es muy poco, ¿no? Ese es el voltaje. ¿Qué es el voltaje o para qué usamos el voltaje? El voltaje es la capacidad de energía que necesita una pila para poder hacer trabajar el motor y por ende hacer funcionar todo lo que es la caja de engranes, para los que lo conocen también como gearbox, ¿no? Entonces, eso es el voltaje, que es lo que va a hacer trabajar el motor, ¿no? No la cantidad de vueltas, no nada de esto, ni la velocidad, sino que haga moverse el motor principal, que es el que hace que todo funcione. Bueno, eso es cuanto al motor. Ahora, en cuanto al voltaje hay muchas dudas. ¿Y si le meto mayor voltaje a una de mis réplicas se dañan? Sí, porque tu motor viene calibrado para un cierto voltaje. Tienen un rango, obviamente, que te permite subir el voltaje, porque, por ejemplo, muchas baterías, cuando están recién cargadas, de 7.4 te llegan a dar hasta 8.2 o algo así de voltaje. Ese es la... y tu motor lo va a aguantar sin problema. Pero, si tú ya le metes una pila de 11.1 volts a un motor que está diseñado para 7.4, sí lo vas a dañar, sí lo vas a quemar, lo que usualmente se conoce como quemarlo. Y, literal, sí, porque es mucha la cantidad de energía que está entrando para ese pequeño motor, para ese embobinado, y lo vas a quemar, es más energía de la que necesita para trabajar. Entonces, no te recomiendo meterle un mayor voltaje a una réplica si no lo adecuas todo. Si no cambias el motor y cambias las piezas internas, no te lo recomiendo porque sí lo vas a dañar. Ahora, otro tema es la capacidad. Bueno, perdón, es que es mucho. La capacidad se mide en miliamperios, ¿vale? Por ejemplo, una réplica de estas dice traer 1800 miliamperios, que serían 1.8 amperios realmente, ¿no? Y, pues, de ahí van cambiando. Entonces, realmente no creo, siendo honestos, que esta batería traiga 1800 miliamperios ni en sueños. Esto debe de estar trayendo, en el mejor de los casos, un amperio, que son 1000 miliamperios. Entonces, también no nos engañemos con eso. Realmente no son muy honestos los fabricantes chinos. Y, pues, ellos le ponen cualquier información para que se venda más, para que se vea más llamativa, pero no es real. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio la capacidad? Si esta pila, que le cambio, por decirte algo, los 1000 que trae, le meto una que traiga 3000, ¿le va a afectar a mi réplica? No, para nada, porque nada más estoy cambiando la capacidad de carga, no la tasa de descarga ni el voltaje. Sigue teniendo el mismo voltaje, pero trae más. ¿Qué significa? Que la puede usar durante más tiempo. Eso es la capacidad de carga. Entonces, si consigues una pila con más miliamperios, pues no le afecta en nada a tu réplica. Por ese lado, puedes estar tranquilo. Ahora sí, vámonos con el siguiente tema. Tasa de descarga. Híjole, este sí es bien importante, bien importante. ¿Qué es la tasa de descarga? Es la velocidad con la que tu pila va a entregar la potencia. ¿Vale? Una tasa de descarga baja, pues va a hacer que tu pila dure más tiempo, pero va a entregar la potencia a menor velocidad. Una tasa de descarga más alta, se va a acabar más rápido tu batería, pero va a dar un golpe más rápido de energía, ¿no? Básicamente es eso, resumido. Pero ahora sí, vamos a entrar aquí si de lleno con la M4A1. La pila que trae la M4A1, la original es igual a esta, y trae una tasa de descarga no mayor a 7, 7 Cs. Se mide con la letra C, así, tal cual, C, y son números de C. Entonces, la batería original de la M4A1, la bastarda, trae una tasa de descarga de 7 Cs. La cual, pues, para la réplica sí se quedó un poco corta. ¿Por qué? Porque al traer ya un motor de aluminio, piezas ya más resistentes, sí le pide más potencia, una tasa de descarga más alta. Entonces, es por esto que cuando tú le das una réplica a tu batería original, le das una ráfaga de 4 segundos, la pila se empieza a morir. De hecho, hace el sonido como que se... Eso no es que haya fallado tu réplica, sino que tu batería trae una tasa de descarga muy pobre para la capacidad real de tu réplica. Entonces, ahí es donde hay que cambiarla. Obviamente, a una tasa de descarga más alta, te va a durar menos tiempo. Pero ahí es donde entran las baterías de lipo. Este tipo de baterías, generalmente, generalmente, traen una tasa de descarga mínima de 20C. Entonces, te estoy hablando que es 3 veces la tasa de descarga que trae la réplica, la batería de la M4A1, lo cual, pues, le ayuda muchísimo, ¿no? Hace que el tiro sea mucho más constante, más parejo, lo cual le ayuda mucho y está mucho mejor. De ahí que la réplica, tal cual, sin modificarle, al día de hoy yo le metí una tasa de descarga de 75 constantes con un pico de 95 y, pues, da una fuerza impresionante y no le afecta nada, no le pasa nada porque el motor de aluminio te lo soporta. Eso es una tasa de descarga. Aquí vamos a desglosar un poquito más el tema. ¿Qué pasa si yo a esta batería, que trae una tasa de descarga... Bueno, esta batería yo ya la modifiqué un poco, la tuve que adaptar porque se me desoldó. Ese es el siguiente tema. Bueno, es uno de los temas. Le tuve que sellar con cinta, ¿no? No hagamos mucho caso a esto. Pero bueno, ¿qué pasa si yo le meto una réplica a una Justine? La más básica, la M4A1 Justine. Le meto una batería con una tasa de descarga de 20 C con el mismo voltaje 7.4. Voy a destrozar los engranes. ¿Por qué? Porque la tasa de descarga de la Justine debe de ser de 3 C. Entonces, cuando yo le meto 20, le estoy metiendo de entrada 7 veces la potencia que está haciendo. Entonces, pues voy a hacer que su motor, en vez de que trabaje así, tal, 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 que haga... Se va a volver loco, va a explotar. Literalmente lo voy a deshacer. Entonces, no es para todas las réplicas. No todas las réplicas aguantan tasas de descarga tan altas. Eso es bien importante. Por ejemplo, la MK18, que yo considero una muy buena réplica, no considero que aguante una tasa de descarga mayor a 20 C. Yo lo pondría ahí como que el máximo. Y eso ya es mucho para una MK18, ¿vale? Por su tipo de motor. En cambio, una réplica tipo la Goliath, tipo la Viper, sí te aguantan una tasa de descarga de 20 C hasta un poco más. Estas sí nos estarían aguantando una tasa de descarga de 30 C, que sería una tasa ya considerablemente alta. No súper alta, pero sí ya muy bueno. Bueno, tomando en referencia que la M4A1, la bastarda, trae una tasa de 7, pues 35, estamos hablando de 5 veces su potencia. Entonces, sí, sí es muy buena esa réplica y sí la aguanta. Entonces, ahí lo pondríamos. Ese es bien importante, que no importa el voltaje, sino la tasa de descarga. Si a réplicas muy baratas le metemos tasas de descargas altas, van a tronarlas simple y sencillamente van a tronar los motores. Entonces, tienen que ser réplicas de calidad para que aguanten una tasa de descarga de mayor capacidad, ¿no? Ese es el punto. Ahora sí, vámonos con el siguiente punto. ¿Cuánto dura la batería? Bueno, aquí hay dos temas de cuánto dura la batería. Uno es cuánto dura en uso y cuánto es su vida útil. Vamos a hablar en uso. El uso de la batería sí va directamente relacionado con los miliamperios. A mayores miliamperios es mayor la cantidad, pero también va relacionado con la tasa de descarga. Si tienes una réplica de, ¿qué te puedo decir? Mil miliamperios con una tasa de descarga baja, pues te va a durar mucho. Pero si tienes una pila de mil miliamperios con una tasa de descarga de 120 constante, pues es altísimo. Entonces, te va a durar muchísimo menos tiempo. Eso es lo que hay que considerar. Ahora sí, ¿cuánto de uso? Más o menos. Y siendo honestos, por ejemplo, una pila de este tipo que debe de traer unos mil miliamperios, o sea, unos mil amperios, más o menos. Perdón. Mil miliamperios, o sea, un amperio. Trae, puedes disparar con ella. Es que en tiempo es bien difícil decirles. ¿Cómo les digo cuánto tiempo? Si yo disparo menos, o soy un juego más táctico, a diferencia de quizás un niño que le deja el dedo al gatillo hasta que se acaba toda su munición y así constantemente, pues le va a durar más, le va a durar menos tiempo. Entonces, es muy subjetivo el tiempo. Pero vamos a decirlo en cantidad de munición disparada. Una batería de estas, usualmente te va a dar cinco cargadores, sin problema alguna. Cinco cargadores de una M4A1 son aproximadamente dos mil municiones. En dos mil municiones yo pondría el estándar. La MK18, al ser, por ejemplo, una pila de estas azules más pequeñas, no te da cinco cargadores. Esta te está dando tres cargadores. Si después de tres cargadores tu pila sigue trabajando, tienes una excelente pila, cuídala mucho. Si te está dando un cargador, ahí sí es que seguramente ya se dañó o la dañaste. Pero lo usual son tres cargadores el MK18. Entonces, ahí estamos hablando de 1200 tiros porque su capacidad es menor. Entonces, pues ya nada más es cuestión de sacar una relación. Cada 400 miliamperios que traiga tu pila es un cargador aproximadamente. Si tienes una pila que te diga que es de 1200 miliamperios, siendo que sí los traiga reales, te va a dar tres cargadores. Si tienes una pila que te diga que es de 4000 miliamperios, pues te va a dar diez cargadores. Que esas no existen, pero es un decir. O sea, vamos a ponerlo así más o menos. Cada 400 miliamperios en pilas de litio son un cargador. Entonces, esa es como que la medida de cuánto tiempo dura. ¿Por qué les digo en pilas de litio? Porque en pilas de lipo es mayor realmente. Entonces, ahí sí cambia. Por ejemplo, una pila de lipo, una de 450 miliamperios, que es como una medida estándar, entre 450 miliamperios, te está dando como seis cargadores completitos a una tasa de descarga de 70, lo cual es muy alta. Pero estas pilas, a pesar de ser pequeñas, concentran muchísima energía. Entonces, son muy buenas. 7 cargadores, estamos hablando de 2,800 balas. Disculpen ustedes la multiplicación un poco lenta. Cada cargador estándar de M4, igual que el de M4, el de la Viper, el de la MK18, que son compatibles, cada uno les caben aproximadamente 400 bolitas. Por eso los mido en cargadores. Entonces, cambia un poco de la batería de litio. La de lipo, que son estas de celdas, son de mayor capacidad. Siempre van a atraer, siempre vienen mejor. Entonces, eso sería ahora. Vida útil. Todas las baterías tienen por dentro, pues obviamente químicos, vienen aquí con químicos, que son los que hacen reaccionar y generan la electricidad. Tienen una vida útil antes de desgastarse. Esa sí es bien difícil, porque a veces hay pilas que vienen muy bien armadas y otras que no. Pero yo pondría en... Siendo así, que cargas y descargas. Estas te van a dar cargas completas y que las descargues completamente unas fácilmente, unas 200 usos, ¿vale? O sea, 200 veces las puedes cargar y descargar antes de que te den lata. Obviamente, cargando y descargando correctamente. Pero ese es el siguiente tema, antes de meternos a eso, ¿no? Pero este sería como que el uso de una de estas. Esas son de litio. Ahora, una de lipo, de estas de celdas, de los drones, estas tienen una vida útil más alta. Estas tienen una vida útil de aproximadamente 300 cargas y descargas. Entonces, te estoy hablando de algo considerablemente más. Sí vas a gastar más al comprarla, pero también su vida útil es más larga, ¿no? Entonces, pues esa es una de sus ventajas. Ahora sí, vámonos con el siguiente tema. ¿Cómo cargarlas? Una batería, siempre tienes que cargarla así, suelta, conectarla. Bueno, esta es de una M416. No hay mucho tema porque no tiene más cables. No puedes cargarla mientras se está usando. Pero, por ejemplo, esta. Este es su cable para cargar y este es su cable para la réplica. Entonces, dices, ¿puedo ponerlo a mi réplica mientras la estoy cargando? No, no puedes hacer esto. Ni con lipo, ni con litio. Eso jamás te lo recomiendo porque al final del día estás matando tu batería. Es muy malo la batería. O se usa o se carga, ¿vale? Así, la estoy o cargando o usando. Pero si hago las dos cosas, va a fallar. Se la estás acabando mucho más rápido. En vez de que prolongues tu juego, la vas a dañar, ¿vale? Dicen que al que a dos amos sirve, con uno queda mal. Y es exactamente igual con las baterías. Si la cargas y la... La cargas y la utilizas al mismo tiempo, no estás dándole tiempo de que realice bien sus funciones. Entonces, sí se va a meter en un gran problema. No te lo recomiendo bajo ninguna circunstancia. Eso nunca se hace. Porque sí me he topado con gente que me dice, oye, es que mientras yo estoy jugando, le estoy cargando. Error. Porque en vez de que tu pila te dure más tiempo. Sí, mientras estás jugando, te va a durar más tiempo. Pero si te iba a durar originalmente 200 cargas, lo estás bajando como a 30. O sea, sí es muy, muy malo hacer eso. Entonces, siempre se cargan así. Ahora, específicamente con las pilas de lipo, que son muy, muy delicadas en este aspecto, estas nunca se deben de descargar al 100%. Ninguna pila. Tal cual tampoco las pilas de litio, pero estas son un poco más resistentes en ese aspecto. Pero ninguna pila se tiene que descargar así a matarla. Nada. Siempre una pila, cuando llegas, primero la conectas, la pones a cargar, y ya después la usas. No se recomienda nunca que así como viene, la pongas a trabajar. Siempre hay que cargarla previamente. Pero bueno, eso es cuidado. Eso ahorita lo checamos. Pero ahora sí. Estas, cuando empiezas a notar que tu batería empieza a bajar, cuando escuchas que tu batería en vez de hacer ta, 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 empieza ta, ta, ta. Ahí sabes que ya se te acabó la batería. Es momento de quitarla, no de decir todavía me aguanta. No, ahí es cuando dices me quedé sin pila, tengo otra pila, juego, no tengo, está bien, lástima. Pero ahí es el momento en el que debes de ponerla a cargar, porque ya dio todo. Lo que estás haciendo es forzarlo, es haciendo que el químico que trae en la parte de dentro trabaje más de lo que debe y se agote más rápidamente. Entonces, cuando notas que estas baterías empiezan a bajar la potencia, es cuando la debes de poner a cargar. En específico, con las pilas de lipo. Estas cuando traen una descarga así de ta, 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 ta. Y cuando empiezas a oír el ta, 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 ta. Y sientes que tu pila se está acabando, es momento de decir, ok, suficiente, la quito, y es momento de ponerla a cargar hasta que agarre carga completa. ¿Vale? Esa es su forma de trabajar. No es que hasta que oigas que hace como la falla normal de que ya no puede mover el engrane que parece que está trabado por la falta de energía. Eso es fatal para estas réplicas. Y esto es igual en los drones o en el radiocontrol. No es hasta que el carrito se queda parado o el drone ya no puede volar. No. Es cuando notas que está perdiendo ya velocidad, que ya se está viendo más dentro. Es el momento de ponerla a cargar. No hasta que se descarga completamente porque eso es malo. Entonces, de hecho, en estas pilas que les digo que son delicadas, si haces eso de descargarla completamente y luego ponerla a cargar, vas a notar como tu pila en vez de ser perfectamente plana se empieza a inflar, 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 como las de los celulares que me dicen, oye, es que a mi celular se le infló la pila. Es lo mismito. La dejaste morir antes de cargarla. Nunca se deja morir. Las pilas no se deben de dejar morir. Bien importante. Ninguna pila. Ni de celulares, ni de carros, ni de carros grandes, ni de radiocontrol, ni de drones, ni de réplicas. Ninguna pila hay que dejarla morir. Hay que darle la carga antes de que se acabe. Eso es bien importante, ¿vale? Entonces, ese es el tema bien importante de cómo cargarlas, ¿vale? Ahora sí, vámonos con el siguiente tema. Vámonos con los cuidados. Ya hablé un poco de los cuidados de las baterías, pero pues ahora sí de lleno. Nunca, punto número uno, nunca pongas a cargar tu batería si la estás usando. Si estás jugando, no se debe de poner a cargar. Punto número uno. Punto número dos, nunca, nunca dejes tu batería conectada a tu réplica. Todas las cajas, todas, todas, todas tienen un lugar aparte para la batería y es por una razón. Es para que no quede puesta. Entonces, siempre, siempre que quitas o terminas de jugar tu réplica, tienes que quitarle tu batería. Bien importante. Punto número tres, nunca dejes que tu batería se descargue al 100%. Siempre cárgala cuando tenga todavía un poco de carga, ¿vale? Número cuatro, ¿cuánto tiempo debo dejar cargar mi batería? Todas las réplicas traen conectores inteligentes. Las más sencillas traen un foco, un LED color rojo que cuando va cargando se va apagando. Cuando se apaga es el momento de desconectarla. No necesitas dejarla media hora más, una hora más para que agarre más carga. No va a agarrar más carga, ¿vale? Ya se apagó, es el momento de quitarla. Las pilas ya un poco más avanzadas traen indicadores en color verde que parpadea con rojo. Cuando queda todo en verde está igual, completamente cargada y es el momento de quitarla. Nunca, nunca las dejes de más, ¿vale? También, punto número 5, no se cargan por partes o por ratitos. No es así con que la cargo 10 minutos y la quito. No, la pones a cargar de que ya está descargada, no muerta, pero sí ya bajó su carga y la pones a cargar hasta que está al 100% y en ese momento la quitas. Si estás poniéndole, quitándole y así, también le puede afectar a las pilas. Tú me puedes decir, es que yo he hecho esto con mi pila durante meses y sigue trabajando bien. Qué bueno, pero no todas las pilas vienen así de bien. Entonces, para que te evites problemas, siempre, siempre que pon a cargar tu pila, de que la pones a cargar hasta que esté al 100%, no la quites en intervalos, o sea, no lo digas, entre tirada la pongo a cargar 15 minutos, no es recomendable porque las vas a dañar, vas a dañar tu batería. Esa es una recomendación bien importante, ¿vale? No hagas esto. Entonces, ese es un punto. Luego, otro punto. Número 6, es no dejes tu batería adentro de tu réplica aunque la hayas desconectado porque a veces si llega a quedar una o dos bolitas de hidrogel que se llegan a colar por cualquier parte y liberan el agua que tienen, se va a ir hacia la parte de abajo y si está tu batería la van a oxidar y si está conectada tu réplica a tu batería van a ser corto. Entonces, siempre ponla por aparte, siempre, siempre. De hecho, esa es una recomendación. Si vas a trasladarte en metro, en transporte público o en carro, siempre lleva tus baterías por aparte para evitar cualquier accidente. Eso es bien importante. Una réplica que no tiene su fuente de energía, que es una batería, no se va a disparar y no vas a tener problemas. Pero, si la traes así puesta, puede ser que de repente por cualquier cosa sea de un tiro y alguien se puede, puedes lastimar a alguien. Si estás en una revisión porque te tocó que te detuvieran y te revisen y si está cargada te puedes meter en más problemas, ¿no? Entonces, siempre lleva tus pilas por aparte, tanto por seguridad tuya como de las demás personas. Eso es bien importante, ¿no? No lo recomiendo. Ahora, vamos con las últimas dudas a resolverlas, amigos. ¿Qué pasa cuando se te desolda un cable? Ok, mira, en estos casos, esto que ves aquí, esto en color como grisecito, es un forro. Esto lo puedes cortar sin ningún problema y literalmente desnudar tu batería. Estos son cables, son cables, van soldados en la parte de arriba, en la parte de en medio y en la parte de abajo. Lo que puedes hacer es ver dónde se desoldó y si sabes, soldar con cautín y tienes la suficiente precisión soldarlos tú. Si no, ve y busca un radiotécnico, un eléctrico, alguien que sepa y te las va a soldar sin mayor problema. Estas pilas son muy sencillas de mantener, de volver a soldar los cablecitos que se llegan a desoldar. Estas pilas, por el contrario, son un poco especiales. Necesita hacerlo alguien que sí sabe porque estas no llevan cablecitos, llevan guías y cuando una guía se llega a ir, pues tu pila ya fue, no hay cómo rescatarla, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado. Por eso es lo que les digo constantemente en los videos, busquen la forma de meter la batería a tu réplica sin forzarla. Todas traen el espacio adecuado, ¿vale? Nada más haz las cosas con calma para evitar que se dañen. Y ahora sí, vámonos con el último tema. Hablando de los costos, hay un tema aquí en México con las baterías. Tú las puedes buscar en Amazon, en AliExpress, en Wish, en todas estas plataformas digitales que sean internacionales y el problema es que no entran en la aduana. ¿Por qué razón? No te lo sé decir. No sé por qué no entran en la aduana. No sé si sea un tema legal, de seguridad, no sé. El chiste es que no entran y son muy difíciles. Entonces, en estos casos, pues te va a costar un poquito de trabajo conseguir una batería. Sobre todo, estas de las baterías de Lipo son mucho más escasas y raras de conseguir. Esto como recomendación, te puedes acercar a las tiendas de drones con la gente que se dedica a volar drones o radiocontrol profesional y ellos generalmente tienen proveedores o algo así que te pueden ayudar. Pero bueno, esa es la cuestión. Ahora, una pila de litio. Una pila de litio de buena calidad, de buen material que no te va a dar tanta lata, tampoco aguanta una ráfaga sostenida, pero no te va a dar tanta lata. Te va a estar costando aproximadamente unos 400 pesos mexicanos, lo que serían unos 20 dólares, ¿no? Para que te des una idea. Ahora, una buena pila de litio, perdón, de lipo, de las de celdas de drones, van a rondar de los 600 pesos para arriba. Son caras las baterías, pero bueno, son baterías de calidad, son baterías que te van a aguantar, que te dan una tasa de descarga mucho más fuerte y pues de mejor calidad. Entonces, ese sería como que el rango de precios para que te des una idea de lo que estás comprando o de la calidad. Obviamente, en ambas hay diferentes calidades. Hay baterías mucho más económicas y unas que se dice ¿pero qué cosa? Pero generalmente esto viene lo que cambia y aquí sí es muy importante el precio generalmente sí dice la calidad. O sea, puedes conseguir una de estas pilas por 130 pesos, 150 pesos mexicanos, pero su calidad es muy baja, su tasa de descarga es de 2 Cs y su amperaje es realmente bajo. Trae unos 200 miliamperios. A pesar del tamaño vienen muy mal ensambladas y son de baja calidad. Lo que va a hacer es que va a darte no sé un cargador, cargador y medio como máximo. Estoy hablando de 600 disparos máximo. Entonces, son de mala calidad. Ya de ahí entre mayor sea la calidad y por calidad me refiero a los componentes, a la cantidad de químico que trae en la parte de adentro que hace reacción para generar la electricidad es lo que va a cambiar. También la tasa de descarga que es la velocidad con la que va a entregar la energía. Eso va a cambiar y a mayor generalmente precio es mejor calidad y es mejor la tasa de descarga. Y lo mismo pasa con las baterías de lipo. Hay baterías de lipo que empiezan con 20 Cs. De ahí hay unas que llegan hasta 120. Yo he visto publicadas, no sé si sean reales, he visto de 95 o así. Esas son la tasa de descarga. Entonces, obviamente son más caras. No cuesta lo mismo una que trae una tasa de descarga de 20 que una que trae una tasa de descarga de 75. Por ende, la tasa de descarga más alta, la más potencia de golpe y es mucho más cara. Esa es una realidad. Aquí sí importa mucho el precio. Una batería barata es de mala calidad. Una batería cara es de buena calidad. Eso es bien importante. Y no es porque se trate de venderla yo. Esas las puedes buscar en cualquier electrónica o todo, pero sí son un poco difíciles de conseguir. De hecho, las electrónicas grandes o tiendas que venden cosas así eléctricas más grandes en México no las manejan. Y te estoy hablando de las tiendas que son, no sé que me van a desmonetizar, pero bueno, son Seren, Master o Mitsu que son como que muy conocidas así en ciudades que tienen muchas sucursales. no manejan este tipo de baterías. Entonces, ahí es donde vas a batallar. Pero bueno, esa es la cuestión en cuanto a precios y pues bueno, creo que se resolvieron todas las dudas. De todos modos, si tienes alguna duda en específico, no dudes en hacérmela llegar. Mándamela por mensaje al Facebook del Maestro del Hidro G donde lo más pronto te daré respuesta sobre tu duda o sobre cualquier otra duda. ¿No amigos? Y bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el video. Disculpen si fue largo, si fue un poco tedioso, pero bueno, no era muy técnico, no había mucho que hacer en este caso y pues es más que nada para resolver dudas y para que entendamos cómo trabajar con las baterías. Ahora sí, nos vemos en un próximo video donde vamos a probar la puntería de las réplicas, vamos a checar qué tal está y luego vamos a checar un siguiente video en un par de semanas en los que vamos a probar baterías de 20 Cs, de 35 Cs y de 50 Cs para ver qué tanto cambia realmente, para checar eso y mostrárselos físicamente para que lo entendamos mejor el tema de las baterías, pero no lo voy a poner junto con este video porque van a ser dos videos muy aburridos, entonces vamos a poner algo interesante y luego algo aburrido, ¿no? Pero bueno amigos, se despide su amigo el maestro del hidrogel, siéndoles muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo video.